La posición sobre el Sáhara de sumar va a ser única y va a ser coherente en base a dos cosas muy claras y que además lo vamos a llevar en el programa. La primera es la defensa de la libre determinación del pueblo saharaui en cumplimiento con las resoluciones de Naciones Unidas y el mandato de la MINURSO. Esto va a estar clarísimamente reflejado en el programa. Y en segundo lugar, la defensa de una política exterior española que tenga la defensa de los derechos humanos en el centro de su política, incluido hacia Marruecos. Esas dos cosas van a ser clarísimas y lo que le puedo asegurar es que eso está compartido por todos los miembros de la candidatura, incluido por el embajador Agustín Santos. Creo que si repasan la entrevista que el embajador Agustín Santos dio en EFE, habla también de vulneraciones de derechos humanos colectivas cuando se refiere al RIF, al Sáhara y también a los migrantes. Por tanto, no hay contradicción. Esta va a ser la línea sumar y esto es lo que tendremos en el programa electoral.